Moncomedia Milchaus Extra, extra No, 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 no No, 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 no No, 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 nada ¿Me recuerdas? Me recuerdas Ok, un agujito Esto es adentro La primera es como esta lucha. 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 ¡Qué co... Es como esta lucha, ¿verdad? Un momentito, ¿verdad? Un momentito. Estás tenudo, casi que no se puede quejar. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, qué hago! ¡Ay, qué hago! ¡Ay, qué hago! ¡Espera! ¿Qué chingado? ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Espera! ¡Es muy útil! ¡Ah! ¡Escalco! ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ea! ¡Ea! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ea! Tengo que apagarlo. Tengo que apagarlo. Tengo que apagarlo. Tengo que apagarlo. Tengo que apagarlo.